El próximo domingo 6 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en calle Fernando Lugo, esquina con Benito Juárez, estacionamiento El Arbolito, Clahuelil Pandeocampo se convertirá en el epicentro de la cultura y la tradición con la celebración del Festival del Pulque 2024. Este evento, que reúne a productores, artesanos y amantes de esta emblemática bebida, ofrecerá una experiencia única para quienes deseen conocer más sobre el néctar de los dioses, el pulque. Los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades que incluyen catas de pulque y exposiciones sobre la elaboración tradicional de esta bebida. Además, habrá una amplia oferta gastronómica con platillos típicos de la región que maridan perfectamente con el pulque, como los tradicionales tlacoyos y barbacoa. El festival también contará con presentaciones artísticas como danzas folclóricas y música en vivo, resaltando las raíces culturales de nuestra región. Los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir productos locales y artesanías, apoyando así a los productores y comerciantes de la región. El Festival del Pulque de San Francisco, Clahuelil Pan 2024, es una oportunidad ideal para disfrutar de un ambiente familiar, conocer las tradiciones que rodean al pulque y degustar una variedad de sabores, desde el pulque natural hasta versiones curadas con frutas y especias. La entrada es totalmente gratuita y se espera la asistencia de cientos de personas que cada año acuden a este evento para celebrar el legado cultural que representa el pulque en el corazón de México. ¡No te lo pierdas! Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.